¿Qué tal? Bienvenidos a Cinescape Plus. Hoy noticias de Star Wars, un grupo de chicas del J-Pop que se va a lanzar, Pluto el anime y además el éxito de Gap, la serie. ¿Empezamos? Bueno, desde Tailandia uno de los fenómenos de la televisión abierta es la serie Gap, justamente la historia de dos chicas que se enamoran. Y bueno, eso ha sido tal el fenómeno internacional que YouTube, el canal oficial de esta producción, lo ha puesto así abierto al mundo y ha sido récord de récords de audiencia, la gente pegadaza con el final de esta serie. Y bueno, vamos a ver si es que llega una segunda temporada. Luego de tres apasionantes meses, el sábado 17 de febrero se emitió por YouTube el episodio final de Gap, The Series, la novela que presentó la historia de Mom y Sam, dos jóvenes tailandesas que se enamoran a pesar de sus distintas clases sociales. Esta serie producida por Idol Factory y protagonizada por Becky Armstrong y Frim Sorocha, se hizo tendencia dentro y fuera de Tailandia por ser el primer contenido de una pareja de la comunidad LGTB que se emite en televisión abierta en este país asiático. Emitida de forma gratuita a través del canal de YouTube de Idol Factory, además de su cautivante historia, los dos episodios de esta serie cuentan con elementos que hacen guiños al anime y a los K-dramas. Ha tenido 5 millones de reproducciones por capítulo y eso no es todo, porque sus protagonistas son parejas fuera de la ficción, conocidas como Frim Beck. Bueno, hay que esperar si es que llegue una segunda temporada y seguramente ha sido tal el éxito que ahora una plataforma enorme podría asumir este proyecto y para una segunda temporada podría crecer aún más la producción, ¿no es cierto? Su productor y además el creador de esta serie es fan de Cine Escape, porque nos escribió un comentario y lo puso en nuestro TikTok, así que vamos a ver. Ojalá que también no pueda seguir creciendo en el mundo de las producciones y que también sea este trabajo pueda expandirse por el mundo de repente a través de Netflix, Disney+, HBO. Vamos a ver qué pasa con esa segunda temporada. Bueno, ustedes nos han pedido mucho de J-Pop también y lo vamos a tener en esta edición de Cine Escape Plus, porque está a punto de debutar un grupo de chicas que no solamente son súper talentosas, sino que tienen una onda anime, porque por supuesto llegan desde Japón. Si te encanta Sailor Moon, atentos. Una nueva banda de chicas japonesas inició la cuenta regresiva para su aparente debut el próximo 5 de marzo. Nos referimos a SG5. Son cinco chicas que se han inspirado en la franquicia de Sailor Moon para su concepto, con canciones inspiradas en el famoso anime y presentándose como un supergrupo de pop intergaláctico que protege al universo contra el mal, la injusticia y la negatividad. ¿Cómo lograron la autorización de la imagen para poder usar el nombre de Sailor Moon? Bueno, pues SG5 tuvo que hacer una actuación para la misma autora de la serie. ¿A quién le gustó esta propuesta e hizo la colaboración entre la franquicia y el grupo musical? Este grupo musical trabajará con la productora Blood Pop, que tiene entre sus filas a Lady Gaga y Madonna, entre otras grandes estrellas, como productora ejecutiva y directora creativa de su primer álbum. Por lo que al parecer su sonido tendrá un ambiente pop futurista. Y qué bueno que tengan una visión internacional, porque normalmente el J-pop se queda en Japón. Este consumo interno son grupos enormes con miles y millones de fans, pero lamentablemente no tienen esa expansión internacional como se ocurre con el K-pop. Es más, el K-pop surge gracias al J-pop, porque se inspiraron en lo que hacían los japoneses y de ahí poco a poco en Corea empezaron a emular esa onda. Y después ya, por supuesto, tienen su propia identidad y crearon una industria gigantesca que ya la conocemos. Pero en Japón se quedaron un poco en el mercado interno. Así que vamos a ver qué pasa con estas chicas, con la onda de Sailor Moon. ¿Te gusta la idea? Vamos a hablar ahora de anime. ¿Te gusta el anime Pluto? Tengo novedades. Por fin llegaron novedades de Pluto, uno de los animes más esperados de los últimos años. Tras seis años sin tener noticias sobre el anime de Pluto, Netflix anunció que la serie se estrenará este mismo 2023. Como una producción original de la plataforma, aunque por el momento no se conoce una fecha exacta. Y además ya pudimos ver un primer tráiler de esta adaptación del manga creado por Naoki Urasawa, en el que se puede ver a los personajes de Gesich, Atom y Uran. Basado originalmente en el clásico manga de Astro Boy de Usamu Tetsuka, concretamente es el arco de El Robot Más Grande de la Tierra. Pluto fue publicado por Naoki Urasawa en la revista Big Comic entre los años 2003 al 2009. ¿De qué va la historia? Bueno, en un mundo futurista, el robot detective Gesich intenta resolver una serie de muertes de robots y humanos. El caso se vuelve más desconcertante cuando la evidencia sugiere que un robot avanzado es responsable de los asesinatos como parte de una conspiración. Bueno, luego de mucha espera entonces, este 2023 vamos a tener mucho material de Pluto en Netflix. Y bueno, lamentablemente los que están esperando el anime de Tribilín no va a ser el caso. Nos vamos a quedar solo con Pluto. Qué triste, oye. Gracias al super éxito de series como The Mandalorian, el libro de Boba Fett y por supuesto las series animadas que hemos visto de Star Wars, este universo sigue expandiéndose. Este año tenemos la convención de Star Wars Celebration que no va a ser en los Estados Unidos y no se va a realizar en Londres, Inglaterra. Ya estamos coordinando, ojalá que podamos estar ahí. Pero uno de los grandes anuncios podría ser una nueva película live fashion. Así es todo, parece que habrá una nueva aventura de Star Wars en el cine. La última trilogía de la historia de la joven Jedi Rey, que se unió a la resistencia para luchar contra la primera orden, no funcionó tan bien como esperaban. Y ha sido en la televisión las propuestas que han logrado mucho más interés y éxito como The Mandalorian, por ejemplo. Y esto ha hecho reflexionar a los ejecutivos hacia dónde apostar con nuevas aventuras en la pantalla grande. Cuando se haría este anuncio, Lucasfilm se está preparando para anunciar su nuevo proyecto de Star Wars en las salas durante Celebration 2023. El festival que celebra lo mejor de la galaxia, que se llevará a cabo en Londres del 7 al 10 de abril. Bueno, el rumor más grande que está corriendo es el regreso de Daisy Rayleigh, sí, justamente ella que interpretó a la famosa Rey Skywalker. Se está barajando una posible idea donde la película nos mostrará una academia Jedi, donde ella se encontraría con el espíritu de Ben Solo. Eso podría ser una de las aventuras que descubriremos en esta nueva película de Star Wars. Estaremos atentos del 7 al 10 de abril para saber qué llega con Star Wars Celebration. Bueno, este es un rumor que cada vez se hace más grande si entras a YouTube y sigues a los blogueros y a los tuiteros y a todos los fans de Star Wars que crean contenido. Están casi alineados con esa idea. Parece que es un rumor muy fuerte en el que Lucasfilms está trabajando para ver si es que sigue explotando el personaje de Rey, pero escuchando a los fans, por supuesto, y mostrándonos ángulos nunca antes vistos del universo Star Wars. ¿Qué te parece? Y acá estamos en el Back to School. Mira lo que te vamos a regalar hoy en Cinescape Plus. Todas estas mochilitas, accesorios, termos, cartucheros para que tu chivolo vaya feliz de la vida al colegio. ¿Cómo participar? En pantalla van a salir los requisitos acá en Semi Transparencia. Uy, el editor feliz de la vida. Mira, tienes que suscribirte a YouTube de Cinescape, darle like al Instagram de Cinescape y además también seguirme en TikTok y en Instagram. Y además tienes que poner un comentario acá y de dónde te conectas para poder ubicarte si es que ganas cualquiera de estos premios. Mira qué chévere, para poner la mantequilla en la refri. Tienes un montón de accesorios, así que mira, te los regalamos y si eres uno de los ganadores nos vamos a poner en contacto contigo al toque. Así que chévere, Back to School. Ok, espero que te haya gustado nuestro microprograma Cinescape Plus. Por favor, compártelo para que más gente nos vea, coméntanos lo que quieras. Y te espero este sábado a las 11, como siempre, en América, para que Cinescape te acompañe siempre. Nos vemos ahí.